hola como están espero que estén muy bien en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un blog en la comunidad donde estés o donde desees hacer el blog vamos a entrar a la comunidad en la parte derecha en la parte de abajo hay una carita o un circulito donde dice yo le vamos a dar ahí nos va a llevar a nuestro perfil y hay un lapicito lo tocamos y ahí salen varias opciones entre ellas está la opción del blog que este que sale aquí al lado de borrador le damos ahí hacemos el título que en este caso sería canal y abajo ponemos el vídeo d el vídeo que desean le vamos a dar aquí aquí dos veces va a salir un menú en la parte de arriba y en esta parte de aquí dice insertar imagen le vamos a dar ahí le vamos a dar agregar nuevo y nos va a dar varias opciones en la parte de abajo y vamos a escoger youtube y hay una lupa en la parte de arriba y buscamos y no tenemos el canal o el vídeo que desea nos poner en el blog en este caso voy a poner este vídeo Le damos a la palomita en la parte de arriba Y ya estaría listo Le damos a la palomita de nuevo en la parte de arriba Para publicar Y ya estaría listo nuestro blog Espero que este video les funcione, les sirva Y nos vemos en la próxima